Música Gracias por esta invitación Vamos a continuar pues con más temas Esto es lo nuevo en el repertorio del escándalo Esto que dice así Música Ahí, la burla de mi compadre Ya no quiere caminar Ya no quiere caminar, compadre Ya no quiere caminar Ya no quiere caminar, compadre Ahí, se la pongo pa' chañando Ya no quiere trabajar Ya no quiere trabajar, compadre Ya no quiere trabajar, compadre Música Oye, ¿qué pasó? Y se pasaron Desaportar Oílo Música 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 Ay, una cumbia muy sensual, vete vamos a tocar La mula de mi compadre, la mula de mi compadre Órale Y suena el acordeón Y este es el auténtico y original sonido y estilo de la sonora de escándalo Vaya Ay, mejor vamos a bailar, un brinquedo muy sensual Un brinquedo muy sensual, vete vamos a tocar La mula de mi compadre, la mula de mi compadre Y eso Ay, mejor vamos a bailar, un brinquedo muy sensual Sergio Basulto, producción, los profesionales del video Nosotros le grabamos y le editamos con la más moderna tecnología digital Para que su evento social sea un recuerdo para siempre Grupos y artistas en vivo Tres días de fiesta Tres, cuatro y cinco de septiembre en el Coliseo El domingo es Military Night